Sáyate mato, sáyate mato Che sirana y nasa donno Che masira o y nasa donno Nima sa son y tu no asa pungo Nima sa kungo, y tu no asa saya Sáyate mato, sáyate mato Se kumaru sanoko Y esa cámara la atache 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 Y esa atache Y esa cámara la 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 atache